Que es el espíritu del yo-yo, que solamente hablan de yo-yo Puedes hacer milagros y también prodigios, pero la gloria es de Dios Es el espíritu del yo-yo Fred Arias El teatro de los inmortales Dime si a ti no te ha pasado que te encuentras alguien que se cree perfecto Que mira a todos por encima el hombro porque según él, él no tiene defectos Que por sus obras si quiere van a gloriar El nombre de Jesús no quiere mencionar Porque la altiveza es su debilidad La gloria de Dios tú no la puedes robar El Señor te confronta y te puede humillar Si no lo sabes, pues no te voy a explicar Que es el espíritu del yo-yo Que solamente hablan de yo-yo Puedes hacer milagros y también prodigios, pero la gloria es de Dios Que es el espíritu del yo-yo Que solamente hablan de yo-yo Puedes sanar enfermos y levantar un muerto, pero la gloria es de Dios Nunca faltan las congregaciones Alguien que se mueve siempre por las emociones Que se van a gloria en frente de la gente y sus acciones son altivas hasta los pantalones No levante un muerto dentro de los callejones, también saque demonios de usurpadores No pongan esa tipa, porque cuando yo canto los muros se rompen los cielos, se abre y caen todos los pecadores Manito, si tú te activas, el mismo Dios te baja de esa nubo, o sea, casi te humilla Ya deja la palabrería Que Dios se mueve en medio del secreto, en el silencio Dios habita Dime si a ti no te ha pasado que te encuentras alguien que se cree perfecto Que mira a todos por encima del hombro porque según él, él no tiene defecto Que es el espíritu del yo y yo, que solamente hablan de yo y yo Puedes hacer milagros y también prodigios, pero la gloria es de Dios Que es el espíritu del yo y yo, que solamente hablan de yo y yo Puedes sanar enfermos y levantar un muerto, pero la gloria es de Dios Que es el espíritu del yo y yo, bueno, si no me pones el flyer, entonces no puedo cantar en el evento Que es el espíritu del yo y yo, ay no, esa muchacha sí canta feo, no sé ni pa' qué me bajaron del altar Que es el espíritu del yo y yo, los lugares que yo voy, bueno, mínimo se convierte en cinco mil personas Que es el espíritu del yo y yo, y yo saco demonios, yo bajo la gloria, yo tengo el poder, aleluya Porque la Biblia dice, que el que se humilla Dios lo exalta, más el que se exalta, Dios lo humilla Fred Arias, en el área, 2-11, el teatro de los inmortales Y muchos cristianos están dormidos, se está acercando el príncipe Dolores Y ya está cerca el rapto mi amigo, porque el tiempo ya se acaba